¡Suscríbete al canal! Bueno, tal y pues, súbete automático, si ya, total. Ocupa tu mala pantalla. Le han puesto tres puntos de cada. Le han puesto barrera, carnicería. ¿Para que eres estimulantes? Ah, mira, también tiene paquete estimulante. Eso es cheto. Eso, si luego me lo dan después de terminar el DLC, me lo voy a poner en lugar de la barrera. Claro. Porque eso tiene pinta de ser más daño y además más vida. Vamos a ir de la guerra, Krogan. ¿Tú? Esto, porque el otro no lo voy a notar yo. Compañeros de equipo. Tengo que aprovecharme de ti. Res. Eso está bastante cheto, pero claro, es que es en combinación con la carga biótica. Voy a poner esto, que es chete más y ya está. Ah, voy a poner los paquetes, a ver que tiene y luego porque me interesará a mí. Bonificación de daño. Ah, es un... Es lo que hay que utilizar. Sí, sí, te recarga los escudos automáticamente. Ah, bueno. Bueno, puede ser interesante. Pero es que el último te cheta la fuerza biótica, que es lo bueno. A ver que se puede utilizar más, a ver. Sí, este. Cuerpo a cuerpo ahí. Y creo que ya tengo pa' una cosa más. Carnicería, ¿no? Sí, bien. Es más, dispara aquí. Y ya está. Ala. Arreglado. Pero esta misión ha visto lo que han dicho, que van a mandar a todo el mundo, pero los que elijas son los que van contigo, contigo. Pero están todo el mundo en la misión. Eso debe ser la escena esa de todos disparando, seguro. Ah, sí, de verdad. La escena que se le trae en todos los trailers. Supongo. Ahora la escena de vídeo. ¿Qué es la mejor manera de ir a los archivos? La Facilita está ubicada debajo de los wards. ¿Para una directa brecha para la máxima sorpresa? Me gusta. Parece que estás aprendiendo las ropas. No, no, no hay nada con nosotros y aprendes las ropas, las ropas, las bombas, los mares, los thresher. No, no hay nada con mucho tiempo. Muy pronto te vas a hacer amigos con Ascari. He oído eso. Los archivos están en algún lugar debajo de nosotros. Puede ser bastante difícil entrar ahí. No, realmente. ¿Qué es la bomba? Parece una bomba, vamos. Mira. Krogan primero. Te veo en la fiesta, princesas. Es la ciudadela. Es una lámpara ciudadela. Sí. Sí, les está gustando infiltrarse en este DLC. Vale, bien. Se han infiltrado cojonudamente. Bueno, ¿por dónde íbamos? Infiltración. No sé dónde apunta. No sé ni qué roba, pero oye. Malditos gatos, man. Estoy viendo con el humo. Dios, qué poca dura entonces la mierda esta. Nosotros se ha infiltrado cojonudo. ¿Qué es? Es un Sephar, sí. Se lo ha visto descarado, vamos. Claro. Sí, coño. Tienen los ojos de otro color. Me ha parecido. ¿Ah, sí? Me ha parecido. Tío, la armadura es muy tocha. Ah, no? Me ha aparecido, macho. Efecto de luz. ¿Quién eres tú? Eres el único Sephar que Cerberus ha llevado a la vida. ¿Qué? Pero al menos uno de nosotros finalmente hará algo con él. Vale, ¿qué me estás contando? ¿Por qué tienen los frames tan bajos cuando hablas? ¿De dónde viniste? El mismo DNA como tú. Un clon. Cerberus ha dispuesto ningún gasto para resurgir a ti. Con mí, ¿Pero no te sos cosa de Cerberus? Solo hay un Sephar. No me importa quién crees que eres. El rol de Comandor Shephar ya ha sido. Le vacila a sí mismo. Just take off your health. You're just the cheap imitation of the real thing. I'm the real thing perfect. I'm you without the wear and tear, Shephard. The doubts. Failures. I'm the lone wolf you were always meant to be. Without the emotional baggage holding me back. No one will ever believe you're Shephard. Mierda No nos hemos llevado a Idy a esta misión No puedo hacer algo al respecto Debería El discurso no impone tanto si el personaje no da vueltas sobre su propio eje Ande o as No llevo esa pistola, la mía está macheta Ah no, ya ha escapado el otro Sephard Bueno Dios Con su nota que llevo a todos mis compañeros con... oh no Llevan escudo, son Cerberus, son totalmente Cerberus pero la llevan en la pierna Si Ah, que coño me estáis parando Para random alguna le dará Las conversaciones que están teniendo de fondo también en matcha son para verlas No te veis Uncle Erdnod es vuelve a la ciudad Y le trae el buo ¿Es eso una frase o algo, Rex? Si Debería, pensaba que lo probara Vean lo que te dicen Jajaja Grape a tu squad, ¿qué es? ¿Qué es para matar a la otra crew de Shepherds? No se rompiendo esta vez Por Dios, Uncle Erdnod tiene un presente para ti No quiero ser tú, princesa Jajaja Ahí no invisible, lo he visto Jajaja 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 Garruz también quería llevarlo hasta mi siempre Es que Starrex Tiene prioridad Jajaja 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 Se ha puesto nombres se ha sido enojar al vuelo Toma No han podido meter minijuegos, si solo que sea una cosa de una vez Necesito un Casino para dejarse las pelas con Sepa Bueno, pues supongo que avanzaremos por aquí, no parece haber nada más que robar. O sea, o me dije que no uso. Que me compré las ampliaciones por comprármelas. Tengo 10. Acabo de gastarlo? No, vale. Que ha hecho un símbolo, un gestor a ese par con la mano. Me van por ahí los otros, sí. ¿Como despertar y descubrir que tienes un clon? No quiero hablar sobre eso. Sí, al menos no hasta que todos hemos tenido una bebida. ¿Cómo vamos a encontrar algo en este lugar? ¡Glyph! Sí, comandante. Tracate el objetivo, dame un informe sobre su lugar. ¿Qué es la naturaleza del objetivo? Se ve como yo. Entonces he encontrado el objetivo. No, Glyph, es otro mí. Ahora, adelante. ¿Por qué hay varias rutas? Espera, que todavía no puedo tirarme. ¿Por qué no puedo tirarme ya? Porque estaba dentro del... Pero puedes meterte tú, entonces no tiene sentido. Tengo ganas de enfrentarme al otro sepa y matarlo a collejas, a ver si puedo. Le voy a enseñar lo que es ser un buen sepa. ¿Qué plataforma? ¿En la que ya estoy? Oye, mi compañero... Ah, hola, Tali. Se rostro un poco pa'lante, pero... Anda, mira un taxi. Algo que robar... M7, Lance. Hola. Es... 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 A ver... Mira, Red sigue hablando, aunque esté en los menús. Tengo 11 fusiles. ¿Lo ves? Es la Avengers. No, pero es la Avengers M... M7. Es igual, pero... Es... Es como en el Jazz War, es una Lancer Retro. Es una Lancer Retro. Es una... Es como a lo antiguo. Es verdad. Este me da la capacidad. Tiene balas pa' parar un tren. Sí, daño regulero, pero... Tal vez sea interesante pa' probarlo en alguna otra ocasión. Es que no gasto de eso. No gasto de armas. Ya nos hemos movido y ya hemos llegado... ¿Dónde estamos? Ve hacia la luz. Ah, pero... ¿Atalia ha dicho lo del arma? Sí, lo del arma. ¿Se podrá salvar al clon? No lo sé. ¿Se podrá no matar al clon? Eso es una cosa que debería tener repercusiones en la historia. Tener un clon por ahí lanzando. Recursos de guerra. Recursos de guerra. El otro separa. Si a... Matar a los segadores. Sí, coño. Hola, chicos. ¿Dónde? 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 No me puedo tirar. Bueno, no pasa nada la bolita. A ver cuánto le quita. Una bolita. Bueno, no está mal. Voy. Os estoy ayudando. ¿Se puede bajar ahí directamente? ¿Se puede bajar? ¿Por qué no me ha dejado de tirarme a vídeo? Estoy pensando en caerme la pistola por la nueva esa, macho. Tiene buena pinta. Quítala. Quítala. Quítala un puto huevo y no hay que tirar bolitas. Qué punto... Ha venido eso, tal. Ha disparado una bala al suelo sin que se... Vale. Seguro el arma que le he puesto. Así escopetazos al aire. Han conseguido notarle a ese pan no sabe cómo. El... El otro mí no puede ser tan distinto. Mantén la presión y intentaremos acercarnos. Te lo meten muchas frases y mucho protagonismo a rest. O sea... Es... Coño. O no, estamos en Matrix como con los putos Geth. Esto debe ser como lo de la Lancer, debe ser de la primera guerra de contacto esa. Sí. Porque sin subtítulos creo que no me voy a molestar intentar entender lo que dicen. Eh... La puerta. Ya, ya. Estaba viendo a ver si hay algo más. Que nunca se sabe. ¿Pero qué? Mira, ahora sí. ¿Esto es un museo? ¿Un centro de datos? Sí, un centro de datos. O sea, como unos archivos. ¿Y por qué algunas personas las tienen en exposición? Es que no puedo intentar entender qué está diciendo. Porque es que con el volumen lo tenemos puesto bajo para que no... Para que no se... No lo pille el micrófono. Entonces no puedo entender una mierda. Uno está... Uno está jodido. Eso ya no importa. Me pregunto así. ¿Qué hacéis? Que os vais de fiesta sin mí, cabrones. Mira, están ahí arriba disparando. Eh, chicos. Son enemigos, no han liado. Son... Tres. Y los otros están mirando a la pared. Mira cómo ayudan. Mierda. No me está dando cuenta. Perdón. Ya vuelvo a la batalla. No me parece justo. Tal vez me parezca. Tal vez me fallecer cada otra posición. Si, por favor. Tal vez me fallecer. Tal vez me fallecer cada otro. ¿Cómo te crees que los comediantes pueden empezar a tocar algo? ¿Tú crees que todos los comediantes puedan comenzar a tocar algo? Orr de croa. Hay dos tiempos de carga, aún tengo que intentar hacerle el menú a Brooks, aún no se lo he hecho. Le gusta la pistolita res, eh. Aún nos falla una bola, mírale. Si no, si. Cuando estés detrás de la gente y las bolas aparecen en ellos, miren. Se mueren. Pero es de Tallinn, ¿no? Vale. Mira, la ciudadela. ¿Puedo fijarlo? Ah, parecido. Es una imagen bidimensional, aunque no aparezca. Si. Dejaré que ellos hagan lo suyo, yo estigo lineando, bueno. No. No, no, no. No, 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 no. Estos no son buquesados. Quedarle todo. Ya está. Arreglado. Es extraño tener al Glypho y al robot de Tali también. Encuentro de nuevo. Tratica es mucho mejor en esto. Nuevas cosas, caen de gran velocidad para los campers. Más dinero. Por algún motivo todo el mundo almacena 3750 credits exactamente en sus ordenadores. ¿Por dónde tengo que ir? Ya me he perdido porque por aquí creo que he venido. No, por allí no. Por aquí es donde te he estado limiando la ciudad. Es que estaba ahí y luego me he vuelto atrás a matar a los enemigos. Entonces ya he perdido la orientación sexual. Esto es que no furula o es que... Antes de nada esto es optativo, o sea que tiene que haber cosas que robar. ¿O era otra forma de dar la vuelta? Vale, nada. Vamos chicos, no sé qué hacéis aquí perdiendo el tiempo, coño ya. Vamos... Abierto. O casi. Si mandamos al Glypho adelante para que busque al tío y se quede aquí con nosotros no hacemos nada. Joder. Qué tiempo de carga más disimulado. A lo mejor hay vídeo después. Pues posible. O no. O hay un... Un Atlas. Qué tal si bajas? 400 kilos que dice que pesa res. No está mal, no? Un toro. Vamos a tirarle bolitas. O tú también, Tali. Qué chico. Que se mete ahí cuerpo a cuerpo. No me das envidia. Vamos res. Trabajo en equipo. O sea, podía haber hecho esto antes. Es decir, ya estoy... Me da pereza estar con la vida baja. El puto res se tira a lo loco, macho. Y eso me gusta. Parece una escena de Benny Hill, tío. Cada uno corriendo por un lado. Se le ha quitado voz de Android y se le ha puesto voz de Salariano. Cuando ha dicho lo de fascinante. Yo no quiero decir nada. Qué viejo estoy a ver esto también. Ahí te voy a disparar solo por feo. Se ha hecho el muerto. Yo no he hecho eso. Vamos. Coño. Joder. Darme la espalda. Darme la espalda. Darme la espalda. Me gustaría una cámara en primera persona cuando apunto. Gracias. ¿Quién me está pegando por atrás? Quiero hacer triángulos, pero no deja el juego por algún motivo. Vamos a leer de lo de arriba, verdad? No. Perdona. ¿Qué? Ha hecho liar a Lifo. Baja su moral. No sé qué con enemigos. Os quedan quince segundos de vida. Catorce. Trece. Reyes, no lo intentes cuerpo a cuerpo con rabazes de escudo que ya he probado yo que no funciona. No. No. Pero venga, no la han pagado. Pero venga. Comandante Shepard, por favor no. 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 Vale. Guayba. No sé para qué me molesto mirar a los lados. En estos pasillos nunca hay nada. Hace calor. Por... Ay, no sé tú, pero a mí se me está queando el culo carpeta. Sí, ya vi. Elimina el objetivo? Por mí encantado, pero ¿dónde está el objetivo? Comandante, el otro, tú, desea pasarle un mensaje. Shepard, salga el problema. Una vez que tenga lo que vine aquí, no te importa más. Ahora, váyá, drone. Lleva. Es extraño. Oír la propia voz de ese para hablar de ese mismo. Los enemigos están ahí arriba, o sea que no me concierne. ¿Dónde mierdas tengo que ir? Empatía. Tres mil setecientos cincuenta créditos. He entendido la palabra Specter, pero... Ya nada más porque no vimos nada. Prácticamente, uy, va. ¿Hay más grabaciones? ¿Dónde? ¿Dónde coño hay que ir? Estos se encuentran enemigos, pero yo no los veo. Es la... Lo gracioso. Descargarse no se ve, vamos. Yo tampoco. ¿Nos hemos entrado por aquí? Sí. Creo. No, no me suena. Ah, no. O si es por ahí. Está un poco igual. Ey. Joder. No paséis de los enemigos cuando paséis delante mío, cabrones. Darles con todo. Me he tirado dos veces hacia él no sé cómo. A ver, Res. Le tiene la espalda ahí. Trabaja el lomo. Un trabajo. Res. Vamos, Res. Pegadé más fuerte. Yo le pongo una bolita en los huevos para ayudar. Ahora. Mira el Krogan. Te crees muy cáncer. Mierda. Le están jodiendo. Espérate. Ya está. Mira. Esta sí que es entre dimensiones de verdad. Ven aquí. No corras. Quiero abusar de las campers. Ya está. Ah mira. Aquí está la puerta. Vale. Venga. Vamos a ver si avanzamos un poco más porque ya hemos matado enemigos genéricos mucho mucho. Ya va siendo hora de que... Sí, de algo de historia. De que pasen cosas, sí. Que parece que están pasando. Solo que ya no es donde estamos nosotros. Eh, pues mira atrás de la puerta. Coño, yo. No, pero es el clon. Es el clon. Es la armadura del clon. Están diciendo cosas de Separ, pero... ¿Qué ha pasado ahí? A ver, Separ, deja las coberturas y vamos para delante. Que hay prisa. Que nos están llamando. de que las comunicaciones no sé, me están ni nada analizando pensaba que tenía que esperar a que me analizaran del todo para que se abriera, pero se ve que no hace otro aspecto autorizado seguro que ha pasado por aquí el otro ¿eso era el otro separ corriendo? no lo sé vamos para allá mierda solo hay que hacer lo de Aria así abrirlo estúpido clon las bolas las bolas sí que han atravesado el juego nos esperaba que utilizáramos este arma por algún motivo la alianza te va a impedir ¿qué crees, staff analista Brooks? ¿la alianza nos va a impedir? no sabía no 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 la alianza nos va a impedir la alianza nos va a impedir la alianza nos va a impedir no no la alianza nos va a impedir la alianza nos va a impedir la alianza nos va a impedir a la alianza nos va a impedir no 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 Lo que realmente queríamos era tu código de Spectre. ¡Tengo a Shepard! Acceso de Spectre. Pero luego, sobreviviste el golpe, y insististe en traer a tu asada de Asari. Así que tenía que cerrar las piernas. El arma, ¿verdad? Elijah, soy yo. Necesitamos hablar. ¿Qué diablos está pasando? ¡Ah! ¡Ah! No. Pero luego, tu sexbot solo tuvo que ir y recuperar los datos. Así que aquí estamos, forcados a... contener la situación. Bueno, venga, vamos a darle ya. El segundo que salgo de aquí, voy a tomar tu cabeza y montarla en la CIC Normandia. ¡Vamos! Luego, voy a montar su cabeza en la de vos. Luego, voy a tomar ambos de tus heads y espacarlas en el aeropuerto. ¡Ah! Eso es muy dramático. Y si alguien como, digamos, el Comandante Shepard hiciera la amenaza, estaría preocupada. Pero no eres Shepard. No más. No. 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 Sólo. ¿Qué es un problema? Computer, update council records. Subject, Shepard. Human Spectre. Accesse el registro. Por favor, inputa nuevos datos. Biometría identificar updated. Good day, Commander Shepard. No, if you'll excuse me, the Normandy needs its cabin. So, I should go. Farewell, Commander. I guess this is where legends go to die. Ah, es un puto tren. Hasta luego. No, es como una... Bueno, sí, el tubo. El tubo que parece un tren. Bueno, es una especie de metro, sistema de transporte. ¿Qué más da? Has quedado almacenado. Vale. Sí. Puto, ¿y dónde está el resto de mi equipo? Do I sound like that? As long as I've known you. Yeah. Shouldn't we be worrying about the impregnable vault we've been sealed inside forever? I'm more confident than he is. More in control. With me, it's more like that's all for now. Spoken like a crocon. Show him who's boss. There's probably not much air in here either. For the three of us, maybe an hour if we take shallow breaths. Or sometimes I'll talk to you later. Because you know what? I never do. I'm even wanting more. Shepard, please. Why aren't you more worried about this? Hmm? Oh. Glyph, you still out there? Ha, nos busquen la bonica. Unlock this damn thing and go find the others. No one steals my shit. Not even me. Ha, ha.